Soy ofenso en montaña, tu abajo atrapada Dices esa es la ferida, que con el tiempo no se tapa Soy ofenso en montaña, tu abajo atrapada Dices esa es la ferida, que con el tiempo no se tapa No penses que son cadeas, no penses, no penses nada No descubras este miedo, que me desperta, que me mata No penses que son cadeas, no penses, no penses nada No descubras este miedo, que me desperta, que me mata Se me elevan, que me elevan Se me elevan, que me elevan No me elevan por robarte, que me elevan por quererte Se me levan, que me leven, se me levan, que me leven No me levan por robarte, que me levan por quererte E agora se me escoitas, non digas, non digas nada Cúrame de esta ferida, que me esperta, que me mata E agora se me escoitas, non digas, non digas nada Cúrame de esta ferida, que me esperta, que me mata Se me levan, que me leven, se me levan, que me leven No me levan por robarte, que me levan por quererte Se me levan, que me leven, se me levan, que me leven No me levan por robarte, que me levan por quererte Se me elevan, que me eleven, se me elevan, que me eleven No me elevan por robarte, que me elevan por quererte Se me elevan, que me eleven, se me elevan, que me eleven No me elevan por robarte